Las claves de mi ponencia hoy han sido básicamente repetitidas durante toda la conferencia. Creemos firmemente que después de la crisis de COVID, incluso la crisis del 2008 y 2009, del sector de construcción va a ser el motor de recuperación para nuestra economía, principalmente porque sabemos que va a venir una fuerte innovación por ese sector, principalmente en los temas de eficiencia energética, sostenibilidad y como remediación de nuestras viviendas para que sean preparadas para un futuro y más adecuados para todos vivir en la nueva normalidad. También sabemos que es un sector que es poca digitalizada, así que lo que hemos destacado más que nada es la reputación online ahora mismo es todo. Hay muchos más clientes que están recorriendo a fuentes online para buscar soluciones para sus proyectos de reparación y reforma de casa, con lo cual es absolutamente crítico que todos los jugadores de ese ecosistema tienen un tipo de perfil online. Y tercero es que hemos lanzado hoy mismo en Rebuild un nuevo producto para hacer, reforzar la reputación y también innovar y también cumplir con nuestros proyectos. El proyecto se llama ConstruFi, es construfi.com y es una red social de momento privada para todos los profesionales del sector. Es muy importante que sigamos así, reuniéndonos en persona y sé que es muy difícil en esos tiempos, pero es absolutamente crítico hacer el networking. Como he dicho antes, el ecosistema de la construcción no funciona sin la colaboración con todos los jugadores. Esto significa el sector digital, los profesionales, administración pública y también las empresas privadas. Con lo cual, si sabemos que no vamos a sacar adelante nuestra economía y este proyecto y esa innovación sin que colaboremos juntos, eventos como Rebuild nos proporciona una oportunidad única para empezar la conversación y seguir la conversación online.